Una presunta falla mecánica provocó que el conductor de una camioneta que transportaba artículos de limpieza perdiera el control y volcara fuera del asfalto a la altura del kilómetro 4 de la carretera Calquinín-Nunquini. Por fortuna el conductor salió ileso, no obstante fue valorado por paramédicos que más tarde se retiraron del lugar.